presentando hoy la segunda fiesta a campo de cámara esta franja de tierra de campiña de pendientes suaves abastecía de cereal durante siglos llegándose a convertir en el granero de la ciudad de Málaga Sabor a Málaga impulsa por segundo año consecutivo esta jornada con la que se pretende promocionar la gastronomía local de todos sus municipios así que desde aquí felicito al Ayuntamiento de Comares y al resto de ayuntamientos que se encuentran inmersos en este proyecto así como a la carta malacitana